Primero que nada, buenas noches, Dios le bendiga. Me siento como si me hubiese ganado un Grammy. Estar aquí es un honor estar detrás de esto aquí. De verdad que me siento súper emocionado. Le puse el tema de hoy en mi testimonio, pero le puse cuál es tu propósito. Wilfredo nació en 1973 en Puerto Rico. Un muchachito lindo, gordito, ahora está flaco. Pelolace, así, estilo menudo. Gracias. Oye, esta parte la estaba esperando. O sea, la parte la estaba esperando. Me siento importante. Pues nací en el Evangelio, en los jóvenes cristianos de Puerto Rico, que el pastor tuvo el placer de conocer a Ginestre, que era mi pastor. Entonces Dios me dijo, pero es que tú no te acuerdas que tú empezaste debajo de los banquitos. Que hasta te orinabas en los banquitos ahí. Porque los cultos de antes pentecostales eran hasta las 11 de la noche y 12 de la noche. Y el Espíritu de Dios se mueve aquí, y yo, durmiendo. Cuando estaba un poquito más grandecito, y dice así, Dios tiene grandes planes para su vida. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen, con un propósito, así como Dios separó desde el nacimiento a Isaías, Jeremías y a Pablo. Y a Pablo para un propósito específico, él también tiene un plan específico para su vida. Y obviamente leyendo esto, yo digo, el Señor tiene un propósito para mi vida. ¿Por qué? Porque desde chiquito me obligaban a estar en el Evangelio. Y a veces, papito Dios te deja entrar por varios caminos para que tú vayas aprendiendo. Y sigan aprendiendo hasta que va a llegar el momento que, obviamente, cuando nos vayamos con Él. El poder de Dios, y ese es el propósito que tenía el Señor. Que te tienes como ya entre la presencia de Él. Y me humillé entre la presencia de Él. Porque yo tenía un video, haciéndole ese video, una de las cadenas que yo tenía son de embuste, se rompió una cruz en el piso. Y eso fue el símbolo de que Cristo rompió las cadenas por mí. Desde ese día, Wilfredo López no volvió a ser el mismo. Empecé con la camarita por ahí, chiquita, a bendecir a todo el mundo. Sentí un fuego que bajó de arriba. Esto fue una trampa del Espíritu Santo. Me agarró ahí. Y cuando ella dijo que yo nunca iba a volver a ser el mismo, pues fue verdad, nunca fui el mismo. Tenía un propósito tan grande en mí, y yo creo que falta mucho por recorrer. Porque yo creo que cuando uno viene con unas expectativas bien pequeñitas, se las ponen bien grandotas. Y mucha gente vive de las expectativas tan grandes, y cuando llegan, se encuentran con nada. Confórmate con lo que Dios te está dando poco a poco. Si no puedes con lo que tienes, ¿para qué vas a pedir más? Si no puedes con lo que tienes, imagínate tú. Y creció lo que es WDA Video. Power Unchon Ministry, se llamó así. Y le pusimos Power Unchon Ministry, con WDA Video. Y a pesar de que no tengo trabajo, digo, mi trabajo en mi ministerio, siempre mantengo bendiciendo a la gente. Me cuesta cobrarle a la gente. Me cuesta. Porque Dios me dice, yo te voy a bendecir, pero es para que tú bendigas. No es para que te llenes de dinero. Y me puede faltar dinero, y tengo que hacer un video de gratis, y se lo hago de gratis. Porque es mi ministerio. Y me cuesta llamarle negocio. Me cuesta. Me cuesta llamarle negocio. Antes de yo hacer un video y decirle a la gente, son tanto dinero, yo le doy 20.000 puertas al suelo. Me encanta bendecir a la gente. Pero de esto se aprende, de todo lo que va pasando. Y muchas veces he querido quitarme de esto de video. Y yo digo, Señor, tú eres un hombre caballeroso. Y tú dejas que uno haga lo que uno quiera. Pero conmigo no ha sido caballeroso. Digo, me voy a quitar, y el otro día aparecen tres llamadas. Mira, para un video. Yo, Señor, tú eres caballeroso. ¿Qué pasa? Supone que tú me dejas hacer lo que yo quiera. Pero es que él tiene un propósito bien grande. Y he tratado, y he tratado, y he tratado de soltar la cámara. Digo, no, no. Yo me quiero sentar en esa silla y escuchar la palabra. Y ser otro hermano más. Eso mismo, no. Otro hermano más, no. Tú tienes la responsabilidad de llevar esta palabra a nivel mundial. A nivel de todo. Y yo me siento bien orgulloso de tener la familia que tengo ahora en mí porque sin ella no hubiese podido hacer nada. Y sin Papito Dios. Todo se lo dejo a Papito Dios y a mi familia que ha sido suport que siempre ha estado detrás de mí. En la primera etapa y ahora en el Evangelio. Pues, me siento orgulloso porque ahora le doy un ejemplo casi perfecto a mis hijos. Y lo estoy criando en la casa del Señor que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y lo que pude aprender a base de todo este testimonio que le acabo de decir es que no importa qué sueño tú tengas y cómo vayas a predicar la palabra de Dios. Mantente en Él. No lo sueltes, no lo sueltes. Porque tienes una responsabilidad. Cuando Dios te da un ministerio es porque Él sabe que tú puedes llevarlo a cabo. Y llevar una responsabilidad dentro del Evangelio cuesta, sacrificio muchas veces. Pero si lo hacían para el mundo ¿por qué no hacerlo para el que murió por nosotros? Sin pensarlo. De que te van a traicionar, de que te van a arrollar muchas veces, va a pasar. En los comienzos Él sabía que a Judas le iba a dar un beso y que le iba a vender. Que le iban a negar tres veces. Pero seguía. Por eso no te quejes cuando el amigo, el hermano, hables de ti. Con Jesús hicieron peores cosas y Él murió con nosotros aún así. Él dijo, vamos para adelante. Y yo digo y exhorto al tabernáculo que vamos para adelante. Y que ese templo lo vamos a conseguir sea como sea. Pero el propósito de Dios es estar aquí. Y dicen que no nos sigue al hombre. Porque yo no soy un hombre, soy un ángel. Le pido mucha oración porque los ministerios no son fáciles. Hay crítica, hay envidia, hay negocio. ¿Sabes? Somos seres humanos y todos estamos aprendiendo. Y no venimos aquí a señalar sino apoyar y ayudar a los ministerios. Si tú ves que lo estás haciendo mal, no lo critiques, ayúdalo a hacerlo mejor. Si no te gusta como lo haces, órale a Dios. Cada cual tiene su propósito y su manera de predicarle al Señor. Porque los caminos del Señor son bien misteriosos. Por un lápiz, un bolígrafo, lo que sea, Dios puede convertir a una persona y bendecirlo. Por lo que sea. Y a él le plació que Wilfredo López, sin estudio en en esto de los videos, esté haciendo buenos videos por ahí. Y la gloria y la honra sea para Dios. Y sí, me he tratado de quitar muchas veces. Porque no se lo niego, al igual que todos los ministerios aquí a veces dicen, chache, me voy a quitarle esto. Porque estamos cantando y si hay que parar la alabanza y hay que ayudar a ese hermano, hay que hacerlo en el momento. Dios hacía parada. Iba para, por un camino y vino la mujer de flujo y le dijo, aquí estoy. Y él se detuvo. No importa que dijeran que se iba a morir la niña. Él se detuvo. Abregar con esa situación. Y a veces nosotros tenemos que detenernos y mirar los que están al lado. Los vecinos, los que están en el trabajo, nuestros amiguitos en las escuelas. Porque Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Y ahora para terminar, chache, me he dado casi una hora. Para terminar, esta es mi segunda etapa. El ministerio que Dios me dio. Esta es una canción que la interpreta Redimido. Yo he redimido, men. ¿Por qué nos ha dado potestad de ser llamados hijos suyos? Él es del león. Él es del verdadero rey. Por eso lo que quiera que te encuentres, no temas, solo rí. Residido. Hacer la diferencia aunque me cuese. Residido. Decir la verdad aunque por eso he decidido. Seré salvado que les conteste. Seré decidido. Exterminar del género la peste. Y por tal razón tengo la persecución de individuos que desconocen mi misión. No saben cuál es el peso de mi misión. Que para hacer lo que yo hago tengo más que una razón. He recibido golpes del lado opositor y de los que se supone que estén a mi favor. Soy el defensor que acusan de agresor el predicador que acusan de impostor. He sentido la presión y el deseo de quitarme y hacer canciones para que no vayan a criticarme. He sentido el deseo de volver a hacer canciones que sean del agrado del hombre y sus razones. Pero de lo alto recibo fortaleza y un poder que me invade de pieza a jade. Y me recuerda, hijo mío, para esto yo te hice. Levántate, aprién ese micrófono y me dice ¡Suscríbete al canal!